Se cumple en siete meses del inicio de un genocidio retransmitido en vivo. El mundo, la sociedad civil, sigue gritando basta y por eso hoy nos encontramos en Ciudad Universitaria donde centenares de estudiantes se han congregado para iniciar una acampada de protesta. Acompañadnos para conocer cuáles son sus motivos y demandas. Mucha gente no sabía que se iba a acampar, entonces creemos que dentro de que ya hay bastantes tiendas esto va a ir creciendo y se va a ir acercando gente a lo largo de estos días. Como estudiante y como representante de estudiantes creo que es importante que tomemos parte en este tipo de actos, que nos involucremos políticamente. Se pueden hacer turnos, se puede apoyar de muchas maneras y creo que una de ellas es estando presente aquí. Que llevamos ya viendo las movilizaciones que se van extendiendo no solo en el mundo sino también en España, con movilizaciones que ya hemos visto en Valencia, en Sevilla y también tocaba dar una respuesta desde la comunidad universitaria aquí en Madrid. Sentarnos aquí y durante una semana salzar la voz porque tenemos una responsabilidad en parar esta barbarie a la que estamos asistiendo. Y que ya lo hemos luchado desde otros lados y realmente nuestra facultad ya se ha conseguido romper algunos de los lazos, pero es gracias también a una comunidad de profesorado que también está implicada, que también está por aquí presente. Estamos queriendo apoyar, sustentar, proteger e incluso como vamos a hacer, vamos a dar clases y vamos a apoyar en este momento que son exámenes para los estudiantes. Por parte de los gobiernos no va a haber la presión necesaria para construir un proceso de paz a partir de un alto del fuego, sino que tendrá que ser la presión popular la que denuncie esta violación flagrante de los derechos humanos. Y eso se relaciona también con abrir una conversación sobre el papel de la comunicación, del periodismo y de las redes sociales. Fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con el pueblo palestino. Derogación de la ley Mordaza, de la ley de extranjería y de la LCU en el marco de represión de las universidades. Hasta que estas demandas no sean alcanzadas, consideramos que la acampada en solidaridad con Palestina es el único medio para alcanzar nuestro fin. ¡Gracias!